Sí, gracias, presidente. Señora consejera, permítame le plantear la cuestión con un pequeño relato de la historia más reciente de un proyecto que encadena ya la friolera de 13 años de retraso desde que en el 2007 se generó la integración de los conservatorios de León, Burgos, Valladolid y Zamora. Permítamelo, entre otras cosas, porque usted no formaba parte de la consejería en aquel entonces y yo creo que es bueno que recordemos todas las cosas que han pasado. En noviembre de 2016, UPL interpela al señor Herrera, después de que a la Junta de Castilla y a la consejería que usted hoy representa se les ocurriera la brillante idea de llevar el mismo al campo de fútbol Reino de León, una decisión unilateral que provocó numerosas protestas entre la comunidad educativa y entre la mayoría de los agentes sociales de la ciudad. En aquella pregunta el propio presidente de la Junta nos reconoció el trato discriminatorio de la Junta con León y Zamora, achacándolo a la crisis económica que estalló en 2007. Olvidándose que aunque no hubo dinero para estas dos ciudades, sí lo hubo para construir, por ejemplo, el Miguel de Libes que costó 72 millones de euros. Posteriormente, el 5 de abril de 2017, UPL, con la plataforma para un conservatorio digno, presenta una proposición no de ley que sale adelante con el voto unánime de la Cámara para la construcción de los conservatorios de Zamora y León, pidiendo además de la ejecución de los mismos el correcto dimensionamiento que permite asumir el crecimiento normal de matrículas. Y es que hay que recordar, señora consejera, que más allá del trato desigual, lo que sucedía y sucede en León es que el edificio que alberga al mismo no es ni propiedad de la Junta, ni se encuentra en el mejor estado posible, con claras deficiencias estructurales y además se muestra insuficiente por la limitación del espacio que impide el acceso de muchos alumnos que por la escasez de plazas no pueden formar parte de la escuela. Por todo esto y fundamentalmente porque el proyecto y su ejecución sigue una evolución extremadamente lenta, le pregunto en qué estado de ejecución se encuentra el proyecto del Conservatorio de Música de León. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Pues sí, le informo. Gracias por haberme anticipado un poco todo lo anterior. A día de hoy estamos finalizando la redacción del proyecto de ejecución una vez que ya ha finalizado la redacción del proyecto básico, que como bien sabe se adjudicó en diciembre de 2018. Y avanzamos al ritmo que marca en este momento los plazos previstos, porque nuestro compromiso con la ciudad de León y con el nuevo conservatorio no admite dudas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Santos Reyero. Bueno, señora consejera, después de trece años alguna duda sí que alberga. Por supuesto le tengo que decir que además de todo el retraso que está acumulando la ejecución de este proyecto y las numerosas excusas que habitualmente ustedes ponen, la realidad es que a día de hoy hay un terreno cedido y un proyecto no dimensionado, que probablemente será insuficiente para dar al servicio que la comunidad educativa demanda. Primero la imposibilidad financiera ante una crisis que a pesar de ser nacional a algunos les permitió generar macroedificios y a otros no. Luego el retraso, curiosamente, para los de siempre, para Zamora y para León, que sigue impidiendo el justo desarrollo educativo. Y ya por último, y aquí me centro, señora consejera, un proyecto menor de lo necesario, dimensionado insuficientemente a pesar de que era el segundo punto de la resolución de la proposición no de ley que nosotros presentamos. Y me toca pedirle y exigirle que se reúna con la plataforma para un conservatorio digno, que se siente con ellos y que les escuche lo que tienen que decirle, que les conteste el por qué se ha decidido que el nuevo conservatorio sea una tercera parte menor que el actual y por qué ni siquiera le recibe cuando hace más de dos meses que le han pedido una reunión. Muchas gracias, señor Santorrillero. Tiene para un turno de dúplica la palabra la señora consejera, la señora Lucas Nava. Muchas gracias, señoría. Como sabrá usted, el antiguo conservatorio de música de León sí es cierto que actualmente tiene un gran tamaño, pero a pesar de esa dimensión se ha convertido y se había convertido en un edificio ineficiente para dar servicio a los alumnos que cursan estudios profesionales de música de la ciudad. El nuevo edificio que se está construyendo, que como digo, se ha iniciado el proyecto básico de redacción, cumple ya todas las directivas europeas sobre uso racional y sostenible de los espacios y también se ascribe a la normativa de edificios de consumo de energía casi nulo, o sea, ya cumple todas las normativas de eficiencia energética. A su vez, el nuevo edificio no solo pretende dar respuesta a las necesidades y a las demandas actuales, sino que se calculan las necesidades futuras y se proyectó teniendo en cuenta una proyección también de expectativas, algo que, como digo, este Gobierno tiene muy presente a la hora de gestionar el presupuesto global con criterios de eficacia y eficiencia como marca la ley. Precisamente, inicialmente estaba prevista una superficie en construcción de 4.200 metros cuadrados y se incrementó posteriormente a 4.800 metros cuadrados atendiendo las peticiones que en su momento se realizó por la plataforma León por un conservatorio digno, que en ese momento se reunió con los responsables de la consejería anterior. En esta consejería actual ya ha sido reunido por parte de la Dirección General de Centros, concretamente en marzo, señoría. Fruto de esa reunión, como digo, se ha proyectado un conservatorio de 4.800 metros cuadrados que prevé una ampliación de superficies útiles desde el punto de vista funcional y formativo en torno a un 33% de media. Le voy a dar una serie de datos. 20% más de aulas de enseñanza no instrumental, 33% más de aulas de enseñanza instrumental, 33% de biblioteca fonoteca, 25% de sala polivalente y así hasta llegar a un 25% de cabinas de estudio. También cuentan con un aula de usos múltiples que permitirá la celebración de cursos, conferencias, claustro docentes y, por otro, reservar al auditorio del centro para actos de mayor representación. Por tanto, esta ampliación media del 33% y esa mejor distribución de superficies posibilitará, además, acoger un aumento de alumnado en esa misma proporción y, si fuera necesario, existiera mayor demanda. Y estoy segura, no dudo en la preocupación de su formación por este conservatorio, que obedece también, sin duda, al interés que tiene la Junta de Castilla y León por que en la provincia de León y en León Capital cada vez haya más alumnos que elija este tipo de disciplinas. Pero, como puede ver, señoría, durante todo este proceso, somos un Gobierno que escucha y que actúa en consecuencia cuando las peticiones son razonables. Muchas gracias.